Sí, tiene un pequeño problema Este es el problema que tengo No, has dado que caíste Este es el problema que tengo Es que hay mucha gente ¿La has visto? Hay un montón A Juanita también la han pillado Dañino al pueblo de increíble A Juanita también la han pillado Mírame por favor Por favor Liberarte Y a esta chica se la vamos a romper el corazón Se la ves bastante enamorada Ya bueno, pero yo creo que esta no es la forma No sé Te ha drogado y te ha raptado No, no, yo estaba esperando aquí a Juan ¡Eh! ¡Eh! ¡Ayuda! ¿Qué le estáis haciendo a un niño de 12 años? Por favor ¿Ha sido Eleanor? Sí, sí, sí Ah, es tu sugar mami Claro, estamos drogando aquí Supongo que me pagará la play 5 Pero creo que la tienes que sobornar ¿Ahora qué opciones te da? Nada, o sea, no puedo hacer nada Ah, bueno, espérate Pone que me vende por 20 de oro O sea, 20 de iron Hostia, lo pago por ti Lo pago, lo pago Págalo tú Qué tristeza Toma, te los tengo que dar yo a ti, ¿no? No, supongo que Deja Eleanor directamente A ella A ella creo, a ver ¡Ay mira! Me ha soltado Y ahora sí tuyo Eh... ¿Puedes mandar un mensaje a alguien Y hacer una puja para que vengan y le vendemos? Vale, a ver qué tenemos No puede ser No puede ser Lu, Reborn, Imantado y Genesis Reborn acaba de entrar No creo que tenga nada el pobre No creo que tenga mucho dinero Vale, pues a alguien que sepas que tenga Genesis Para recuperar la inversión No, Genesis no, por favor, Genesis no, eh A Genesis sí No, no, Genesis no ¿Cuánto le pido? Me quería meter a la cárcel ayer No, Genesis no 50 por lo menos, ¿no? No Habría que perder 50 de hierro así, ¿sabes? No, venga, 64 Sí, sí, eso, es que no me compré eso, es que no me compré Es que no me compré eso, es que no me compré A ver Y... Porque va a regatear, va a regatear seguro Y dile, dile Que no me compré, que no me compré Que no me compré, que no me compré ¡Vá a meter a la cárcel! No, ¿cómo que un collar? Pero Reborn no está en directo, ¿no? Oye, pero esto ya es delito, eh, Focus Me he sacado un moco y te lo pongo en la boca para que... Para que no puedas hablar ¡Mmm! ¡Qué rico! Lleva todo el día picando Vale, le he dicho que venga y traiga 64 de hierro Perfecto ¿Le has dicho que está en venta a Xocer? No le he dicho el nombre Vale, perfecto Sí Hostia, no puede ser nada ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, te cuento Sí, cuenta ¿Ves este chaval que se llama Xocer? Eh... Sí Hemos hecho unos negocios, tal y cual Y tenemos que recuperar nuestra inversión Por... 64 de hierro es tuyo ¿Quién, Xocer? Sí, por supuesto Te lo llevas, atado Y de hecho... De hecho, Génesis, cuando le hemos dicho Díselo a Génesis, ha dicho ¡No, no, a Génesis, no, a Génesis, no! Sí, la verdad es que sí, porque me quedé de la cárcel Eh, por cierto, sí Tienes una cuenta pendiente con las autoridades del Pueblo 3 Pues entonces es momento de que pagues y te lo lleves No, 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 no Vale, pero necesito saber que no esté la abogada que siempre le representa No está Porque claro, tiene 14 años y... ¿Quién es su abogada? Eh... Creo que ahora mismo no está Te lo puedes llevar limpiamente No, no, no No hay representación legal No No Si quieres te ponemos un lazo de regalo y todo, eh 64 de hierro y te damos la cuerda y te lo llevas Y nosotros te prometo que no hacemos nada para impedirlo Por favor, no Seguro Te lo prometo, Génesis Pueblo de mierda Bueno y... Pueblo de mierda, dices A ver A partir de aquí, es suyo La cogida 64 de hierro, ¿verdad? Sí Yo diría que sí, que me ha dado 64 Bueno Pues... Bueno, muchas gracias, es un placer hacer negocio con ustedes Génesis, disfruta de tu compra